¿Qué es el ice-off? El ice-off es un deporte que provoca la amistad entre los jugadores, el bienestar. No es un deporte violento. La gente coge y se comporta. La violencia no se va a descartar totalmente. Porque la violencia genera odio. Nosotros jugamos con amor y intentamos hacernos daño, cumplimos unas normativas y, más que nada, para evitar los daños físicos. Está prohibido, por ejemplo, los cortes. Y una de las cosas es esta, ¿no? Bueno, pasen antes así.